Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con Los Padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y en estos últimos programas hemos estado profundizando con todos ustedes la relación conflictiva que tuvo la Iglesia con la cultura greco-latina. Concretamente con los pensadores de aquella época y hemos estado dialogando con todos ustedes sobre Celso, sobre Porfirio y últimamente estamos hablando sobre Juliano, el apóstata. Y hoy concretamente vamos a seguir profundizando en este tema sobre su política. ¿Cuál fue la política religiosa que aplicó Juliano contra los cristianos? Fue algo más puesto que Juliano, como ya hemos dicho, fue sistemático. Su obra y su política era de manera sistemática contra los cristianos, con su obra que escribió contra los judíos que habíamos dialogado con todos ustedes en el programa anterior. Veamos las políticas que él aplicó, puesto que Juliano era un crítico intelectual del cristianismo. Él se consideraba a sí mismo ante todo, si damos fe a los testimonios de Libanio, un restaurador de la religión pagana, movido por su fe apasionada en los dioses. Citamos, Por los dioses es mi voluntad de cualquier otro tipo de abuso. No obstante, declaro que los devotos de los dioses deben en todo la preferencia sobre ellos. Pues por la locura de los galeos y de los cristianos, todo ha estado a punto de ser derrocado. Si bien hemos sido todos salvados gracias al culto de los dioses. De ahí que se deba honrar a los dioses y a los hombres y ciudades que les rinden culto. Su posición anticristiana hay que verla en este contexto de ferviente paganismo, que le llevó a adoptar medidas legislativas en las que favoreciera y estaban orientadas a una verdadera restauración del culto pagano. Sin embargo, el tono general de su política no es agresivo. En ningún modo adopta el papel de perseguidor, sino que ante todo evita la confrontación y los posibles conflictos religiosos. Procura calmar las tensiones que produce su línea de política sin derramamiento de sangre. Como pone de relieve los casos de su antiguo maestro Jorge, a la sazón obispo de Alejandría y asesinado por el populacho en el 24 de diciembre del año 361. Apenas llegado Juliano al poder, el de Marcos, en Aretuza, fue maltratado, pero salvado en última instancia por las autoridades de la ciudad. Pero Juliano, en vez de llevar a los responsables ante los tribunales, se limitó de censurarlo por su conducta. En otras regiones, el cambio al paganismo se produjo de modo pacífico, como en Lidia, en el Asia Menor, donde Crisancio, a quien había nombrado sumo sacerdote, evitó cualquier tipo de provocación. Su objetivo aparece claro a través de su discurso. Volver a situar al paganismo en el puerto social que, según él, le correspondía. Para lograrlo, Juliano tenía que dar marcha atrás a las consideraciones y a los avances que la iglesia había hecho en los 50 años anteriores. Con este fin, sintiéndose a sí mismo como pontífisis máximus, enviado por Dios Helio Mitra para desempeñar ante la humanidad el papel de un apolo educador. En cuanto detentó el poder, emitió a través de los cónsules en el año 362 los llamados edictos de tolerancia y de restitución que prescribían la reapertura de los templos paganos que habían sido prescritos por los emperadores anteriores. La devolución a esto de los bienes que se le habían confiscado, la vuelta de todos aquellos obispos que habían sido exiliados por disputa de tipo doctrinal. El punto central de su programa político renuncia en un pasaje de su himno al rey Helios dedicado a Salustio y escritor durante la obra robada a tres noches frías del año de diciembre. Aquí Juliano se identifica a sí mismo como el filósofo rey platónico en la clara alusión a un pasaje final de la república de Platón. Citamos, habiendo sido su alma sembrada por Helios en una familia poderosa, cae sobre él la tarea de restaurar la hegemonía grecolatina del imperio. Helio no solo es el panto antropó, sino es solamente todo el hombre, sino sobre todo también el protector de Roma y de modo de vida de transmitir nuevamente lo antiguo, la religión antigua de los paganos. En vez de la misma forma, asumir la misma forma de gobernar de Helios, él dice aquí claramente que se identifica con el bien platónico. Juliano, cuya alma ha encarnado a Helio en su cuerpo de emperador, debe representar ese mismo bien en la tierra y traer luz a los hombres de su especie. Movido por estas razones, revocó la exención de servicio público a los clérigos cristianos. Los clérigos cristianos ahora deben hacer los servicios públicos. Asumió, suprimió los abusos de la utilización del transporte público que hacían los obispos cuando participaban en los sínodos. Suspendió las competencias de los templos, de los mismos administradores del derecho civil. Mientras los templos paganos y sus sumos sacerdotes pasaron a gozar del nuevo favor imperial. La actitud de Juliano ante la ciudad de Cristiana como Cesarea de Capadocia, cuyos bienes esclesiásticos confiscó, al mes que obligaba al clero a alistarse en el ejército y a los alicientes que presentó a los soldados para estimular la apostasía. Estimulaba en el ejército para que apostataran del cristianismo. Con todas estas medidas, a las que se podían sumar otras, como la prohibición del entierro durante el día, la práctica habitual entre los cristianos, Juliano pretendió desde el primer momento frenar el avance de la iglesia, que había ido asumiendo posiciones tradicionalmente reservadas al culto pagano. Juliano adoptó dos políticas frente al cristianismo. Por un lado, adoptó una postura de represión, buscando su delimitamiento y aislarlo. Y por el otro lado, reforzar el paganismo. El primer objetivo pretendió conseguirlo ante todo, alejando a los profesores cristianos de las escuelas, puesto que prohibió que los cristianos fueran maestros. Y por lo demás, reforzando la posición del judaísmo, como un método para obligar a los galileos a volver a los orígenes de sus convicciones. Esta culminó con la proclamación el 17 de junio del 362, con el edicto sobre los maestros, que de hecho apartaba a los cristianos de la enseñanza de la gramática y la retórica en las escuelas. Pues hasta ahora el imperio había garantizado la libertad de expresión de maestros y escuelas. En ningún momento los príncipes se le había ocurrido jamás inmicuirse en ningún modo en sus actividades. La intención de Giuliano era hacer desaparecer cualquier huella cristiana de las escuelas, empezando por los libros de los impíos galileos, y al mismo tiempo separar el cristianismo y la tradición helénica de las clases elevadas que acudían a las escuelas. Y así dar marcha al reloj del progreso de la iglesia que había conseguido en el seno de la sociedad durante los años anteriores. Puesto que la iglesia había ido permeando todas las capas sociales y ya estaba entrando en las grandes capas sociales que dirigían el país. Él tuvo miedo de que siguiera avanzando la iglesia. Ante dicho, ante este hecho, tomó medidas contra los cristianos. Se sintieron ultrajados. Muchos renunciaron a su actividad. En cambio, otros aceptaron el desafío de enseñar los temas bíblicos en forma de epopeyas homéricas, comedias y tragedias griegas, tratando de adaptarse a las enseñanzas que exigía Juliano. Juliano también dio permiso para la restauración del Templo de Jerusalén con la finalidad de que se ofrecieran los sacrificios cruentos de animales. Esta medida forma parte del intento de Juliano por separar al cristianismo de sus raíces y favorecer a los judíos con las medidas donde abolía algunos impuestos, sobre todo el que debían pagar al patriarca residente en Constantinopla. Todas estas medidas que fue implementando Juliano buscaban frenar el crecimiento del cristianismo. Vamos a seguir hablando de este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. Mis hermanos y mis hermanas, los padres de la iglesia en la televisión, hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos profundizando en el tema, mis hermanos y mis hermanas, del enfrentamiento del cristianismo con la cultura greco-latina y concretamente las políticas que aplicó siendo emperador Juliano contra lo cristiano. La motivación de favorecer a los judíos no fue tanto de carácter religioso, sino como político, porque éste sabía que los judíos habían ayudado a sus rivales persas y estaba interesado en cortarles en lo sucesivo la ayuda a la minoría. La segunda medida importante que adoptó Juliano contra el cristianismo consistió en el reforzamiento del paganismo. Por vía legislativa y a través de epístolas que no sin cierta razón han podido ser calificadas como verdaderas cartas pastorales en la que se trata de la organización del clero pagano y su jerarquía, del amor al prójimo como primer mandamiento, de la vida de los sacerdotes, de la atención a los pobres, por medio de albergues, hospitales, casas de huérfanos y finalmente de lo que podríamos llamar una liturgia pagana. Todo esto él lo tomaba del cristianismo puesto que él había aprendido y había sido educado en la iglesia y por tanto en toda ella pretende implantar la disciplina de una iglesia pagana paralela a la católica. Juliano había vivido en el seno del cristianismo. Él tenía tiempo suficiente para conocer su doctrina y sobre todo el secreto de su vitalidad, la sólida organización, los vínculos de caridad existentes entre los cristianos, el ejemplo de vida de muchos sacerdotes, hasta el punto de que en alguna de esas cartas alude a las cualidades, no sin cierta admiración de lo que él veía en la iglesia. De ahí su intento en sendos himnos, el himno al rey sol y el himno a la madre de los dioses por dotar al paganismo de un cuerpo de doctrina coherente a la neoplatónica con el dios sol, Helios, como divinidad principal, usando elementos del culto al sol invictus de su predecesor aureliano y de una organización firme, habría querido dividir el imperio en círculos metropolitanos gobernado por un arcipreste que baila por el clero y el culto y también reservarse el nombramiento de sus altos funcionarios. De hecho, en el corto espacio de tiempo que tuvo a su disposición y en calidad de pontífisis máximus, confirió a su maestro máximo la jerarquía suprema de la nueva iglesia y nombró una serie de grandes sacerdotes provinciales. Quisiera poder alabar en ello una actitud de proselitismo activo, una vida sobria y casta, dice él en su carta 86. Le exigía también una conducta intachable en contraste con lo que él consideraba hipocresía de los clérigos cristianos. El nuevo orden religioso instituía también un programa de beneficencia para los pobres para contrarrestar las actividades caritativas de los cristianos. El aspecto religioso de este celo es evidente. No dejaba lugar para la libertad religiosa e individual porque surgía de la misma fuente de los polemistas paganos anteriores. Y ya antes de su muerte había derivado un dogmatismo intransigente que le llevó a hacer la promesa si volvía de la expedición al oriente donde murió de estilpar por todos los medios una secta tan perjudicial para la salud moral del imperio como era el cristianismo. Su rápida muerte no permitió que cuajara esta reinstauración de la religión estatal de alto cuño romano y la población del imperio tenía pocos puntos de contacto con él. Un filósofo una zeta cuya vida transcurría en un mundo exaltado y místico por tanto sin embargo no puede negarse la juliano la agudeza de haber caído en la cuenta de que no bastaba con una mera reposición del culto tradicional para ganar los corazones de la gente sencilla y de haber comprendido que la nostalgia por el culto pagano no era suficiente para revitalizar la religión que tanto valoraba sino que necesitaban muchos elementos que atraían irresistiblemente a los hombres hacia el cristianismo. Su proyecto estaba a tal punto impregnado de estas ideas que se ha podido afirmar que el suyo fue un intento de restaurar un paganismo cristiano. En cualquier caso su inrupción fue instantánea y con la misma rapidez con que había aparecido desapareció con gran desesperación de sus partidarios y para alivio de los cristianos. En su dos inventiva contra Juliano Gregorio Nacianceno lo compara con el rey Acaz al faraón a Nabucodonosor por el contrario Prudencio a principio del siglo quinto habla de él de un modo mesurado porque de una parte reconoce sus méritos militares y de otra ignora sus lacras en materia de fe citamos a Prudencio sin embargo entre todos de los emperadores hubo uno cuando yo era niño me acuerdo un general muy valiente y también legislador notable famosísimo por su elocuencia y su valor consagrado a los intereses de la patria pero no a los de la verdadera religión porque rendía culto a 300 mil dioses la influencia de Giuliano en el proceso de cristianización de la sociedad y más concretamente en la reacción pagana ante el cristianismo es difícil de medir fundamentalmente porque fue un meteoro que desapareció con la misma rapidez con que irrumpió en el curso de la historia Giuliano es el único de los tres grandes críticos que no solo se enfrenta al cristianismo sino que lo ha vivido desde dentro porque se ha educado en él y por tanto aunque no conozca los argumentos de sus predecesores y los repita aporta su propia experiencia y está familiarizado en el modo de argumentar de sus rivales los cristianos el hecho es que por primera vez y única vez en la historia en una persona se une la oposición intelectual y el poder supremo lo cual le permite tomar medidas represivas contra los rivales e intentar llevarla a cabo por todos los medios a su alcance una de sus estrategias anticristianas más eficaz fue la asimilación basado en la nueva realidad social y política que consistía en no declarar como inaceptables todas y cada una de las facetas del cristianismo pero buscaba en ella grietas en el cristianismo a base de acentuar y resaltar contradicciones dentro de ella misma acercada tanto al paganismo que la convertía en una más de las múltiples religiones existentes la obra de Giuliano el apóstata la conocemos por las obras de Libanio y Amiano Marcelino dos escritores íntimamente unidos a él que contribuyeron a crear la parte positiva de la leyenda sobre el emperador que se ha mantenido hasta ahora el primero era un maestro de retórica nacido en Antioquía de Siria en el año 314 donde vivió y se instaló definitivamente en el año 354 sus obras están llenas de reproches hacia los cristianos a quienes tachan de enemigos del helenismo y aún en el año 384 no dudará en reclamar al emperador Teodosio una intervención enérgica contra la destrucción de templos paganos que él achaca a los monjes citan esa gente que puebla las cavernas y que no tienen de austero más que la capa miren las palabras muy duras que dice contra los monjes no parece que hubiera estudiado directamente el cristianismo que debía de conocerlo a través de las obras de Juliano el segundo compañero de alma de Juliano durante su campaña contra los persas en el año 363 y fiel a su memoria es más prudente es pagano y aunque habla habitualmente de un númen de algo luminoso oscuro misterioso no es monoteísta cree en la astrología la adivinación la eficacia de los sacrificios pero no comparte el celo fanático de Juliano más bien es tolerante en su obra Res Yeste por una parte trata al emperador como un verdadero héroe como si fuera el nuevo Aquile Homérico y de otra toma una postura ante los Galileos que tiende a presentarlo bajo una luz impopular fiel a su línea no ahorra crítica ni al emperador Constancio ni a los obispos siempre se le presenta siempre que se le presenta una oportunidad propicia para criticarlos al primero a Constancio le reprocha no haber sabido distinguir en el cristianismo lo que es una absoluta y simple religión de lo que es el miedo a la muerte y al oso obispo su obsesión por discutir sobre términos citamos mezclando la religión cristiana absoluta y simple con supersticiones viejas sembró Constancio cizaña sin cuento poniendo más interés en fomentar ni escrutar lleno de perplejidad que en resolverla seriamente incluso fomentó ampliamente su difusión por medio de discusiones sobre términos está criticando a los obispos por sus grandes discusiones teológicas existentes en aquella época que el señor me le bendiga me le corne de su alegría y le llene de vida a los y le depending